Antes, alertas epidemiológicas y decretos de urgencia en relación al tema de los casos de dengue en el país. Y es importante que todo personal del primer nivel esté enterado de lo básico, de conocer lo básico para de una u otra forma prevenir y saber derivar. En esta oportunidad voy a hacer bastante hincapié, porque todo en el primer nivel de atención. Porque la idea es de que todo paciente que tenga cualquiera, que sea sospechoso de cualquiera de estas enfermedades, ante el más mínimo signo de alarma que pueda presentar, sea derivado lo más pronto. Porque de una u otra forma, estas enfermedades, así como pueden ser leves, ya que dos son causadas por virus y otro por un parásito, también puede pasar el límite del periodo en el cual está entre las complicaciones y el hecho de que estés en las de los síntomas. Así que es bueno repasar estos temas para, de una u otra forma, tener conocimientos mucho más amplios y tener la mejor predisposición para atender al paciente. Tenemos que entender que la fiebre, la fiebre es un síntoma muy característico de muchas enfermedades. Justamente, el tema a tratar es uno de los principales, por no decirlo, el que debe aparecer para realmente tener la sospecha si es que el paciente tiene la enfermedad. Entonces, como pueden ver, fiebre, hay en dengue, fiebre, a ver, un audio, por favor. Como les decía, la fiebre es un síntoma que puede aparecer en muchos procesos infecciosos y es importante tener, digamos, capacidad de poder detectar. Al final, muchas de estas enfermedades pueden ser tratadas de la misma forma, pero sin embargo, de acuerdo a los procedimientos diagnósticos, la idea es dirigir a cuál es nuestra presunción diagnóstica para poder iniciar el tratamiento lo más pronto y evitar las confusiones. La fiebre, la fiebre es parte de muchas enfermedades infecciosas. Pueden ver en el gráfico el dengue, tiene que tener fiebre, chikungunya, la virosis con fiebre, la leptospirosis, hay un audio ahí, por favor, cierren sus audios. La leptospirosis también es una bacteria que de otra forma cursa con fiebre, la malaria, el parásito, también cursa por fiebre, enfermedades inmunoprevenibles y así como las enfermedades respiratorias. Entonces, enfermedades en conjunto pueden iniciarse con fiebre. Y de ahí es el final para, de otra forma, orientarnos hacia qué enfermedad podemos hacer el diagnóstico. Vamos a empezar con el dengue. El dengue, en relación a su detección y transmisión. El dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitida por la picadura del zancudo aedes aegypti, que es el vector de este virus. Se presenta con diferentes, digamos, presentaciones clínicas y resultados impredecibles, justamente los que le mencionaba, de que esta enfermedad, puede ser leve, o sea, el arma y pasar, así como puede pasar el límite en donde pueden aparecer las complicaciones. La enfermedad es estacional y casi siempre se manifiesta en los mescalides. Ya, mayormente, de otra forma, hay una prevalencia en climas tropicales. El clima es lluvia, sol, lluvia, sol, y los reservorios pueden ser propicios para que sus larvas puedan crecer. Siempre es bueno conocer el ciclo de vida del aedes aegypti. ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí van a nacer las medidas preventivas. Muchos de nosotros podemos pensar, para prevenir el dengue, podemos tener como primera medida preventiva fumigación. Pero la fumigación es un tema que solamente elimina al zancudo adulto. Pero nuestra intención es conocer que para que ese zancudo se vuelva en una etapa adulta, va desde crecimiento dentro de un reservorio de agua, desde la forma de huevo. Y ese huevo va a crecer como una larva. Es ahí donde se tiene que instalar, digamos, las medidas preventivas. Porque si ellos, estos zancudos, estos vectores, no tienen el medio adecuado para reproducirse, de una u otra forma se van a disminuir los vectores. Y por eso, muchas de las medidas preventivas a veces solamente se digna a hacer el tema de la creación, sabiendo de qué, eliminando recipientes con agua estancadas, podemos evitar de que crezcan las larvas y estas larvas se puedan convertir en adultos. Por eso es importante conocer el ciclo de vida. Desde el huevo, hasta la larva, a la larva de pupa y se vuelve adulto. Ese es el ciclo de vida del Aedes, el vector del Dengue. ¿Cómo es la transmisión del virus del Dengue por el Aedes? Tiene dos, digamos, dos periodos de incubación. Tiene un periodo de incubación extrínseca que es dentro del mosquito. ¿Qué quiere decir? El mosquito, zancudo, no infectado, pica a una persona que tiene el virus, el Dengue. Ese zancudo, al picar a la persona, inocula el virus. Y ahí empieza la fase extrínseca, es decir, dentro del zancudo. Dentro del zancudo, el virus se va formando, va tomando su forma, más que todo, patógena. Y posteriormente, ese zancudo, que antes no tenía el virus, ya lo tiene reproducido de forma patógena. Y se procede, digamos, a la picadura del humano, que está sano. Y esta es la fase intrínseca. Siempre es bueno reconocer esas fases, porque el medio preventivo más eficaz sería evitar de que, primero, el zancudo llegue a su etapa adulta. Y dos, de que esa transmisión se evite hacia una persona que está sana. Entonces, tenemos la fase extrínseca, que es dentro del mosquito, dentro del zancudo, que picó a una persona que tiene el virus. Y la fase extrínseca, que ya es, digamos, dentro del humano. Siempre es bueno determinar esas dos etapas, esos periodos de incubación, en la transmisión del virus del dengue. Tanto en el zancudo, como en la persona infectada. La atención de los pacientes con dengue. Es bueno recordar de que, al atender pacientes con dengue, no se necesita una tecnología avanzada. Inclusive, ni siquiera instalaciones de gran complejidad. Lo que, más que todo, se requiere es personal de salud sensibilizado y capacitado. Es decir, el personal que sea idóneo para detectar inmediatamente. Un centro de salud de primer nivel puede ser capaz de detectar clínicamente, porque en la mayoría de los casos, el diagnóstico del dengue es clínico. Y iniciar tratamiento de la forma más temprana, más precoz, para evitar cualquier tipo de complicación. Eso es lo que se requiere. Se requiere de que el personal esté capacitado. Que identifique estos síntomas, que tenga, digamos, la destreza para que inicie el tratamiento lo más precoz. Pues ya, se requiere personal de salud sensibilizado y capacitado. Que la sospecha clínica sea oportuna. Uno que ya sabe, sé que el dengue te da estos síntomas, puedes hacerte un hemograma simple, ves las características, hace unidad clínica, y de una u otra forma puedes iniciar el tratamiento. No necesariamente todos los pacientes con dengue van a ser derivados. Pueden ser tratados, y ya vamos a hablar más adelante del tratamiento, y de una u otra forma, hacer el monitoreo hasta de un control ambulatorio. La consulta ambulatoria es cercana a domicilio, en donde se haga el seguimiento de otros pacientes que no presentan síntomas graves, y siempre la toma de decisiones oportables. Ustedes pueden ver, personal capacitado y sensibilizado a lo que se necesita. Manejo clínico del dengue. Ahora, a mí es importante recalcar que el manejo clínico del dengue no es exclusividad de un especialista. Como les mencionaba, en los centros de primer nivel, siempre es bueno tener la capacidad de detectar la sospecha de un caso de dengue. En los centros de salud, en los establecimientos de salud de primer nivel, siempre hay especialistas. El médico general tiene que tener ese criterio para identificar lo más pronto posible para que pueda instalar el tratamiento lo más precoz. Todo médico debe saber manejar el dengue. El primer nivel tiene el rol más importante en el manejo del dengue. No solamente desde el punto de vista terapéutico, sino que el primer nivel también tiene que entrar a tallar con las medidas preventivas. Porque la idea es disminuir esa transmisión, la transmisión del virus del dengue. Y se disminuye atacando, digamos, los reservorios para que no se desarrolle la forma adulta del AED. Y unificar manejo en el sector público y privado. Eso mayormente tiene que ver con las campañas de recolección de recolección de residuos que pueden existir en el, digamos, para dientro. Por eso. La evolución natural de la enfermedad y signos de alarma. Cabe mencionar de que el dengue es una sola enfermedad con presidencias clínicas diferentes. Y a menudo con evolución y resultados impedecibles. Puede ser leve, sin signos de alarma, o puede llegar a terminar en una enfermedad grave. Se caracteriza por ser una enfermedad frígida y laguna. El dengue, de por sí, tiene que haber fiebre. La fiebre es su principal síntoma, agregado por otros síntomas que nos va, digamos, sospechar y tener la certeza de que estamos tratando. Y esto es más importante. Prevenir el choque o tratarlo precozmente. Como les mencionaba, la evolución de la enfermedad del dengue es impredecible. Una enfermedad del dengue puede tener una evolución entre tres a cinco días. Pero pasar esos cinco días y el tratamiento no ha sido el adecuado, puede llegar a un tema de extravasación de líquido, acumulación de líquido extravascular, y poder llevar un shock hipovolémico. De otra forma, es un tratamiento netamente hospitalario. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico del dengue, de una u otra forma tenemos que prevenir que muchos de los órganos sean, digamos, afectados. Como les mencionaba, el dengue puede tener su forma leve, signos de alarma, puede tener la forma con signos de alarma, y puede llegar a ser un dengue grave, ya con afectación de hígado, corazón, hemorragias presentes a nivel cerebral, y sobre todo presentes de cuchotipo. Esto es la razón por la cual se tiene que hacer un diagnóstico lo más pronto posible para evitar estas complicaciones. Los principios básicos para hacer el diagnóstico es siempre bueno tener el conocimiento de que es una parte sistémica. La principal característica del dengue es la extravasación de plasma y daño de un planto. ¿Qué quiere decir? Nuestro endotelio, el endotelio capilar, todos nuestros bases sanguíneos, es afectado por este virus. En toda la cantidad que se activa cuando el virus entra al organismo, se tiene una afinidad por el endotelio capilar. Y este endotelio se hace, digamos, más permeable. Al hacerse más permeable, el líquido intravascular sale al extravascular. Y por ende, se crea una hemoconcentración. Y es por eso una de las características del dengue es que es uno de los parámetros que nos indica muchas veces, o mejor dicho, el parámetro que puede darnos a entender que el paciente está con riesgo de presión de shock hipovolemico. Por eso es tanto el tema de rehidratación, hidratación, metomenosa, las principales, digamos, medidas a tomar en el tratamiento. Y también tenemos que entender la parte dinámica, que es la alteración del estado hemodinámico. Es decir, se extravasa, extravasación de plasma, líquido intravascular, hay hemoconcentración, y esta hemoconcentración, de otra forma, lentifica el flujo sanguíneo, y por ende, no hay, digamos, la irrigación de todos los órganos. Por ende, hay alteración del estado hemodinámico. Es siempre bueno conocer esto, porque es la principal característica del dengue, el hematocrito elevado. Bueno, los síntomas con característicos que habrán escuchado, de que es importante tener en cuenta de que el aedes no solamente transmite el dengue. es del grupo de arbovirosis, que también puede ser causante de otras enfermedades, como el zika, el chikungunya. Estas tres enfermedades tienen el mismo vector. De una u otra forma, tienen casi las mismas características sintomatológicas, con ciertas, digamos, diferencias, pero al final, los tres tienen el mismo tratamiento. Y es importante siempre identificar, ¿para qué? Para que no llegar a las complicaciones con el shock hipovoleven. El dengue se presenta con qué? Con fiebre, dolores de cabeza, el famoso dolor retroocular. Es muy característico ese dolor retroocular en los pacientes con dengue. El salpullido, dolor en las articulaciones, dolor muscular. Todos estos pueden ser característicos también de otras enfermedades transmitidas por el aedes, como mencioné, el zika, el chikungunya. Pero de una u otra forma, va a primar acá el tema, digamos, de los otros apoyos diagnósticos que podemos tener para identificarlos, ya sea un laboratorio, serología u otros problemas diagnósticos que estén al alcance del establecimiento de acuerdo a su nivel. Pero en este caso, es siempre tener como primera opción descartar el dengue. Más que todo, sabiendo de la epidemiología, del lugar donde es, quizás siempre es bueno preguntar al paciente dónde ha estado, porque el dengue no es tan autóctono de ciertas zonas, pero sí puede ser llevado por personas que visitan zonas endémicas hacia zonas endémicas en los que tenemos el virus. Y puede ser transmitido por el mosquito. Dentro del dengue hay una situación. Tenemos el dengue sin signos de alarma, también el dengue sin signos de alarma, así como tenemos el dengue grave. ¿Cuándo hablamos de un dengue sin signos de alarma? Sobre todo, de personas que viven en áreas endémicas o han viajado a esas zonas, tienen fiebre, agregado con los siguientes criterios, puede presentarse náuseas, vómitos, el exantesma característico, que puede ser posterior a la resolución de la enfermedad, las mialgias, las artralgias, petequias, el test positivo del torniquete y una de las primeras manifestaciones puede ser la leucopenia, inclusive antes de la plaquetopenia, porque la plaquetopenia ya no puede indicar una complicación de la misma. Y se confirma por laboratorio, puede ser por PCR, cultivo, serología. El dengue sin signos de alarma, mejor, con signos de alarma, va a presentar ¿qué? Puede presentar dolor abdominal, vómitos, acumulación de líquidos, sobre todo el edema agudo del pulmón, que es muy característico y así como la acumulación a nivel abdominal con la citis. Sangrado de mucosas, hay irritabilidad, hepatomegalia y el laboratorio es el aumento del hematocrito junto con la rápida que hay en las primeras. Como pueden ver, en el dengue sin signos de alarma son síntomas generales, características. Primero puede empezar el tema de los glóbulos blancos bajos, pero en el con signos de alarma ya nos hace ver otras características en el laboratorio que es va aumentando el hematocrito y va disminuyendo. Pero siempre teniendo en cuenta estos síntomas. Si un paciente empieza, tiene dolor abdominal agregado con los otros síntomas, téngalo por seguro de que eso sea de alarma. Los vómitos existentes, las hemorragias, gingiborragias, petequias, inclusive hasta en mujeres puede ser por un tema del ciclo menstrual que puede ser aumentado. Esos sangrados, todos esos síntomas hay que tenerlos presentes para de una u otra forma saber derivar. Saber derivar no llegar a la consecuencia del dengue grave. Si ustedes detectan prontamente estos signos de alarma, y derivan de la forma más rápida, téngalo por el tratamiento bacterico. Pero si no, de una u otra forma, ya llega a un tema del dengue grave. Y el dengue grave ya se caracteriza por escape importante de bebidos, como les mencioné. ¿Qué es lo que causa el virus del dengue? Extrabasación del plasma por daño en el endotelio. Ese es su principal causa. Es decir, el intravascular se queda sin líquido y el extrabasación se queda. Entonces, se empieza a llenar los carácter de órganos como el pulmón a nivel abdominal en cualquier órgano sistémico. En el dengue grave ya podemos hablar del tema de la acumulación del pulmón y lo que va a llevar a un tema de dismini. Sangrado grave según la evaluación de la evolución y evaluación del profesional y de la misma enfermedad como va evolucionando. Y ya puede llegar a un tema de daño grave. Las transaminas están elevadas, hay alteraciones neurológicas, se vean. Por eso, de aquí es el punto de partida en donde todo clínico de primer nivel tiene que identificar estos síntomas y saber en qué momento referirlo más inmediatamente porque si dejamos pasar esa acumulación de líquido extravascular puede conllevar a un tema digamos de complicaciones y va a estar la muerte. ¿Ok? Bueno, signos de alarma, vómitos, dolor abdominal, sangrado, debilidad extrema. Dolor abdominal, que es lo más característico que pueden encontrar los pacientes. Fiebre, tienen dolor retroocular y están con un dolor abdominal seguido de los vómitos. Inmediatamente si hay plaquetas bajas y patoquilte elevado derivación correspondiente para hacer tratamiento hospitalario. Quiero recalcar siempre los signos de alarma porque quiero que quede grabado ustedes como profesionales de primer nivel para que tengan ese criterio para poder referir en el momento por otro. Si ustedes notan y recalco dolor abdominal, abdominal intenso, sangrado de mucosas, somnolencia o estabilidad, vómitos, líquidos, auscultan a nivel pulmonar, quizás hay un edema agudo, el laboratorio con descenso de paquetas y aumento de hematocrito, es el inicio de la fase crítica donde uno tiene que derivar a un centro de mayor respiración. Todo esto que les estoy mencionando es el resultado del aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué es característico del dengue? El aumento de la permeabilidad vascular. Quiero que se quede grabado eso de que el dengue daña el endotelio vascular y por ende lo hace más permeable para la pérdida de líquido. Aquí hay este gráfico como les mostraba. Ustedes pueden ver que esta es la circulación normal. el virus ataca el tema del endotelio capilar y lo hace más permeable. O sea, se pierde líquido del intravascular al extravascular y eso es la característica de la cual se pueden presentar los síntomas de la forma de dengue grave. La acumulación de líquido extravascular y órganos. Les mencioné a nivel corazón, pulmón que es lo más común que le llaman el pulmón abdominal y por ende hay pérdida digamos de la irrigación normal de los órganos sistémicos de llevar a una falla multiorgánica y es que no se trata de cosmen. Signos de alarma. Los signos de alarma que anuncian que el choque es inminente. Repasando podemos ver el dengue tiene un proceso ¿ya? El curso de la enfermedad tiene una fase febril como pueden ver de durar entre tres muchas veces hasta cinco días es el periodo digamos de la viremia en donde de una u otra forma se desarrollan los principales síntomas. Puede haber deshidratación leve que puede ser un manejo ambulatorio o como un manejo digamos con tratamiento hasta el tercer día digamos que es el punto límite que tiene que identificar. Acá podemos ver que hasta el tercer día el hematocrito puede estar elevándose y las plaquetas pueden estar bajando y acá es el punto en donde se da a indicar más los síntomas que pueden presentar signos de alarma donde puede estar entrando a la fase uno tiene que identificar precozmente la fase crítica porque de ahí va a depender el tiempo en el cual va a llegar el paciente y el tratamiento va a hacer efecto. Empieza la deshidratación hematocrito normal plaquetas normales pero empieza a disminuir las plaquetas empieza a aumentar el hematocrito podemos estar ante una ante el inicio de la fase crítica. Ya en la fase crítica empieza el tema las hemorragias shock daño de órganos y por ende de una u otra forma puede haber también aquí terminar con digamos llegar a la muerte del paciente pero muchos o quizás se puede decir que algunos pacientes pueden llegar a la fase de recuperación porque la fase crítica es tan detectada a tiempo que eso va a conllevar a que ya no se llegue a shock y si no se llega a shock ya llega hasta la fase digamos de recuperación en donde se reabsorben los líquidos las plaquetas suben hay una fase febril los síntomas característicos detectar la fase crítica en donde se inicia digamos el tratamiento oportuno con hidratación puede ser hidratación por vía oral dependiendo de la sintomatología o tratamiento endovenoso y de eso va a depender el inicio de ese tratamiento va a depender si el paciente o se choca o bien se recupera es importante siempre saber este periodo ¿para qué? para saber iniciar prontamente un tratamiento la fase febril se mencionaba desde fiebre alta repentina que puede ser bimodal dura de 2 a 7 días en promedio ponerle 3-4 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial eritema dolor corporal mialgias altragias cefalea anorexia náuseas vómitos y dolor petroocular que es muy característico de estos pacientes algunos pacientes refieren dolor de garganta y a nivel congestión a nivel de faringe y conjuntivo por eso el diagnóstico es diferencial con muchas otras enfermedades inclusive hasta con lectospirosis la primera anomalía en el hemograma disminución progresiva de recuento total de glóbulos blancos como les mencionaba el dengue sin signos de alarma antes que desciendan las plaquetas descienden los glóbulos blancos hay leucopenia es un síntoma digamos es un dato de laboratorio muy característico en donde nos puede indicar que este paciente puede irse hasta la fase crítica cuando hay una disminución de los glóbulos blancos en el hemograma y tenemos dos escenarios mencionados al finalizar la fase febril hay dos escenarios evolución favorable un dengue sin signos de alarma que llega a la fase de recuperación o si no se detecta tiempo una evolución desfavorable aparecen los signos de alarma aumenta la permeabilidad vascular el paciente se choca hay falla multiorgánica de llegar a la muerte por eso quiero recalcar el tema de inicio inmediato del tratamiento cuando se detecta la fase febril y entrando a la fase crítica fase crítica cerca de la desaparición de la fiebre puede aumentar la permeabilidad capilar es decir la fiebre puede darse los primeros días de la fase febril vale la redundancia tres días de fiebre disminuye la fiebre y es el momento en donde uno tiene que estar atento a los niveles del hematocrito si los niveles del hematocrito empiezan a elevarse con la disminución de las paquetas definitivamente esto marca el comienzo de la fase crítica y es donde tenemos que actuar prontamente la fase crítica dura de 24 y 48 horas es decir en dos días si uno ha detectado a tiempo en esos dos días con la hidratación correspondiente y adecuada el paciente puede pasar la fase recta pero si se ha demorado en hacerse el diagnóstico de la fase crítica sabiendo de que ha presentado signos de alarma todos los síntomas de la enfermedad derrame pleural la cítica hemorragias el paciente puede chocarse y por ende puede llegar a cuidados intensivos donde el tratamiento es mucho más largo y que se puede llegar a la muerte recordar la intensidad de la extravasación de plasma ¿cómo se evalúa eso? aumento de hematocrito estrechamiento de la presión arterial diferencial es decir la presión del pulso y la caída de la presión arterial media ¿ya? hematocrito el hematocrito es el valor del laboratorio que nos va a indicar si el paciente está entrando en la fase crítica y cómo va a responder al tratamiento de acuerdo a la derivación adecuada igualmente que la fase febril al finalizar la fase crítica hay dos escenarios el paciente con dengue con signos de alarma que se recuperan con hidratación endomenosa es decir hablar de fase crítica no es que todos los pacientes van a complicarse la fase crítica quiero que quede claro que es un momento en donde un profesional de la salud de primer nivel tiene que identificarlo tiene que estar atento cuando está entrando la fase crítica porque ahí es el punto de partida de estos dos escenarios tú detectas la fase crítica le tratas con hidratación endomenosa con sintomático haces el monitoreo de todo hemodinámico y el paciente puede llegar a la fase de recuperación pero si no has detectado la fase crítica has dilatado el tiempo has derivado tardíamente lamentablemente este paciente va a evolucionar al dengue grave y las probabilidades de que fase a fase de recuperación va a ser pocas puede conllevar a la falla multiorgánica y por ende a la muerte del paciente fase de recuperación ya hemos hablado de la fase febril fase crítica ahora estamos en la fase de recuperación es decir la reabsorción el líquido que estaba extravasado vuelve al intravascular ya pero de una manera lenta en la cual inclusive menciono acá puede haber dificultad respiratoria porque hay ese cambio si hubo edema aguda del pulmón poco a poco va regresando va saliendo ese líquido y regresando al intravascular hay mejoría del estado general hay la erupción en forma de islas blancas en mar de rojo el famoso pulmón habrán visto pacientes con dengue que les han manifestado doctor he empezado una con pulmón pulmón muchas veces la la experiencia nos hace ver de que cuando aparece este pulmón justamente las islas blancas rojo determinado como exantema nos hace entender de que el paciente ya le ha dejado el dengue es la típica digamos expresión que muchos podemos decir porque es una característica y la mayoría de pacientes se puede decir que ha presentado este producto generalizado ya en la fase de recuperación y por ende muchas veces nos da como un alivio porque ya pasó porque es importante detectar siempre las fases que acabo de mencionar la radicardia y las alteraciones electrocardiográficas son comunes durante esta durante esta etapa ¿por qué? porque todavía como les mencionaba hay una en la fase crítica hay alteraciones de la presión arterial y por ende las manifestaciones cardiológicas todavía van a estar de otra manera mesurada leve pero van a estar presentes hasta que esto se vaya a estabilizar el hematocrito se estabiliza o disminuye ¿ok? esa es la idea es que desde la fase crítica pasa esta fase de recuperación es importante la derivación el número de glóbulos blancos subir y la recuperación del número de plaquetas suele ser posterior a la de glóbulos blancos en la fase de febril baja los glóbulos blancos después las plaquetas igualmente resumen los glóbulos blancos y las plaquetas este es el clásico estantema no sé si ustedes digamos han tenido algún tipo digamos de característica de los presentes alguien ha tenido dengue o algún familiar con dengue o han tratado con un paciente con dengue hola ¿alguien ha visto esta característica digamos de la fase de recuperación del dengue el prurito posterior digamos a la enfermedad o no buenas noches sí doctor sí doctor sí he visto yo varios casos sí y bueno el paciente te dice de que tiene una comezón por todo el cuerpo sí así es sí le pica todo el cuerpo sí muchas veces las características es tal como le muestran la figura es una isla blanca con rojos o unas ronchitas y tienen con esa característica al final podemos decir de que es un síntoma característico de la fase de recuperación podemos digamos hasta sentir tranquilos porque ya le ha pasado la fase crítica tratamiento para hablar de tratamiento del dengue tenemos que tener en cuenta tres grupos ok el grupo A que es el dengue sin signos de alarma quiero que recuerden cuáles son los que digamos los pacientes sin signos de alarma que pueden ser en centros sin internamiento puede ser el 1 1 1 1 3 ya con manejo ambulatorio con digamos con citas en las cuales se haga su control de motocritus plaquetas hay el grupo B1 y B2 el grupo 1 es el dengue sin signos de alarma más afección asociado riesgo y bueno y el grupo B2 son los que netamente son signos con signos de alarma necesitan internamiento y el dengue grave que de una u otra forma eso sí no lo vas a tratar en un sector de salud es que tratar en un hospital muchas veces tiene que llegar a una unidad de cuidado sin atención es un tratamiento mucho más especializado grupo A manejo ambulatorio ustedes tienen un paciente con déficit ya ya han identificado tiene la fiebre el dolor muscular mialgias artralgias le hacen digamos los característicos no el hematocrito el hemograma sale con leucopenia todavía no hay alteración de hematocrito y plaquetas pero si hay leucopenia tiene que prenderse las alarmas ok que les mencioné lo primero en aparecer muchas veces esa es la leucopenia la disminución de los cróculos blancos antes que la plaquetopenia o el hematocrito elevado así que de una u otra forma quieren pecar en exceso y tener digamos esta sospecha antes de esperar recién tener digamos el nivel de plaquetas o hematocrito alterados en este caso en los detengues sin signos de alarma que hacemos con mantener reposo relativo mosquitero la dieta normal ingesta de líquidos abundantes dos a tres litros al día como mínimo en los adultos ingerir líquidos abundantes dos litros o más al día esto puede ser sales de rehidratación oral que es muy común mil veces prefiero que se receta al paciente las sales de rehidratación oral que en las otras presentaciones con colorantes con dulce mucho mejor mucho mejor son las sales de rehidratación oral receten serán insípidos serán un sabor desagradable muchas veces para otros pero son los mejores particularmente no soy partidario de recetar el frutiflex esas presentaciones de tueros con colores mil veces en las sales de rehidratación oral que puede ir acompañado por un jugo de puta leche agua de cebada o de arroz dependiendo de las características de cada uno pero puede ser acompañado pero siempre con las sales de rehidratación oral en los niños también abundantes líquidos jugos de frutas leche el suero oral también para ellos las aguas de cebada u otros preparados líquidos característicos dependiendo de la zona hay que tener bastante en cuenta el hecho de que vayan a tomar tu líquido no quiere decir de que vayan a exceder siempre controlado porque la ingesta inclusive por fijo oral de excesivo líquido también puede conllevar a un tema de extravasación o complicación así que la recomendación es que se tome a libre demanda no vas a tomar los dos a tres litros en el momento sino que lo vas a tomar paulatinamente en un periodo de todo el día como se llama a libre demanda cuando tengas sed siempre hay que tener cuidado de la fiebre la fiebre los pacientes con dengue se deben priorizar medios físicos lo ideal es usar medios físicos siempre es ir desde lo más simple hasta lo más complejo si los medios físicos no te ayudan a controlar el dengue ya puedes inclusive hacer un baño si con el baño no y no hay la temperatura se procede a la prescripción de medicamentos se recomienda iniciar con paracetamol con paracetamol ojo hay que tener bastante cuidado con el paracetamol quizás por costumbre por el COVID hemos quedado en el tema de un gramo en el tema del COVID siempre estamos un gramo un gramo y hay que recordar que paracetamol ¿qué causa se da en exceso? ¿qué órgano puede dañar? a ver ya paracetamol en exceso ¿qué órgano puede ser dañado con intoxicación o exceso de paracetamol? ¿ves los presentes? el hígado claro hay que tener y en el hígado justamente y el hígado puede ser una de las alteraciones que de los signos de alarmas en el dengue así que hay que tener bastante cuidado y la idea es dar estas dosis ¿no? siempre la dosis mínima preferible siempre la dosis mínima se preguntarán si se puede usar metamisol el metamisol tiene que ser un plan B ¿qué quiere decir? si todas estas medidas no han servido se puede usar metamisol aunque los AINES los AINES están contraindicados no vayan a proxeno porque realmente va a causar más daño inclusive hasta iniciar un tema de hemorragia con los AINES por el cuadro del clínico paciente manejo en una unidad vigilancia clínica famosa subiclin el grupo B1 acá hablábamos del dengue sin signos de alarmas más afección asociado riesgo recordar niños menores de un año gestantes mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades con hipertensión diabetes pueden aumentar el riesgo de un dengue con signos de alarma porque son la población son una población vulnerable y este tipo de pacientes hay que tener bastante cuidado observar puede tener la presentación típica de cuadros sin signos de alarma en donde se inicia parecido al grupo A ingesta de líquidos por vía oral si no tolera la vía oral se inicia terapia intravenosa con cristaloides se inicia la vía oral lo más precoz posible abrir hojas de monitoreo funciones vitales frecuencia cardíaca hay que ver cómo va la temperatura volumen de ingreso y egreso de fluidos diuresis estos valores son muy importantes siempre medir la diuresis porque es lo que nos va a permitir si es que el paciente está acumulando líquido o no y es importante de acá determinar porque una diuresis disminuida puede conllevar ya tener un signo de alarma y por ende tiene que ser un tratamiento mucho más especializado con su nivel de atención porque posiblemente y más aún las características de esta población puede conllevar digamos a un tema digamos de complicación del cuadro el grupo B2 no son los que tienen factores de riesgo sino los propiamente dichos conceptos de alarma inicia con hidratación vía endovenosa si no hay vómitos entonces eso se puede complementar con inscripción bioral puede estar endovenosa así como con vía oral pero si el paciente un signo de alarma no tolera la vía oral continúa con la vía endovenosa administrar soluciones cristaloides como producto de sodio según esquema de hidratación el grupo B2 tenemos los criterios de alta ustedes tienen ya pacientes sean con factores de riesgo que tengan de alarma cuáles van a ser los criterios de alta primero que desaparezcan progresivamente los cintos de alarma si tu paciente ha tenido dolor abdominal vómitos somnolencia ya recupera el estado de sensorio ya no hay dolor abdominal ya no vomita puedes entratallar de que hay una desaparición progresiva de esos signos y puede ser un criterio de alta ya tolera la vía oral si ya tolera la vía oral y no hay náuseas vómitos pues presiones vitales estables presión arterial media estable por al menos 48 horas 2 días no hay sangrado a febril por un tiempo mayor igual a 2 días 2 o 3 días y fiebre fiburesis adecuada distancia no mayor a 4 días si ustedes tienen estos criterios de acuerdo a la evaluación inicial y en detectados de alarma ya no tiene entonces hay que evaluar digamos alta y el grupo C bueno ya este es un tema netamente hospitalario en unidad de cuidados intensiva en donde ya hay shock o hipotensión como les mencionaba la extravasación ya es extrema ya hay demasiado líquido extravascular hay acumulación de líquido en zonas que no debe haber el paciente está chocado el paciente necesita un monitoreo mucho más especializado en una unidad de cuidados el diagnóstico de laboratorio bueno el diagnóstico de laboratorio siempre nos hablamos de la la prueba diagnóstica de dengue que incluye lo que es el dengue ns1 y las que son los la serología ige 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 muchas veces estas pruebas rápidas dan el indicio de cómo en qué estado puede estar el el paciente son pruebas que sería lo ideal que todo digamos centro de salud lo tenga para de una otra forma tener un diagnóstico mucho más precoz y por qué es importante esas pruebas como les dije el dengue es netamente clínico clínico no necesariamente está justificado el hecho de que involucre una prueba rápida dependiendo de las características de la persona es se puede complementar pero es netamente clínico porque hasta que puedan conseguir un tema de una prueba rápida pasa el tiempo y muchas veces el paciente puede complicarse y lo que necesitamos es empezar el tratamiento lo más precoz menos porque el ns1 y gg y gm el dengue siempre el ns1 este ns1 es una es una proteína propia del virus que es la que justamente se se pega todo nuestra cascada de reacción inflamatoria y por ende es la causante muchas veces del daño capilar de la extravasación inclusive hasta puede alterar los factores de la coagulación por eso es que hay las hemorragias por eso es el primero que aparece cuando sale el ns1 se dengue de todas maneras pasa el tiempo va desarrollándose primero el igm que también aparece ya posterior o posterior digamos a la fase febril posterior a la fase febril y aparece el igm es como la es como el anticuerpo que menciona que tienes la enfermedad mientras el ns1 y es diagnóstico el igm te indica de que hay anticuerpos que hay la enfermedad bueno es la reacción del igm junto a todos a todos los virus presentes en la corrente sanguínea y bueno y ya se aparece el igg y es un tema de infección antiga ok por eso es digamos la serología de dengue o las pruebas que se realizan eso tiene este es el significado si te sale un dengue ns1 de todas maneras estás iniciando el dengue y va a depender muchas veces de la de la evaluación que hayas recibido bueno se pueden hacer otras otras pruebas diagnósticas ya pues con referencia al laboratorio referencial puede ser el ELISA y para la ratificación recordar de que el dengue hay cuatro hay cuatro serotipos hay cuatro serotipos ok el dengue el virus del dengue 1 el virus del dengue 2 del dengue 3 y el virus del dengue 4 todos podemos en nuestra vida podemos tener hasta cuatro veces dengue con los cuatro serotipos uno desarrolla por ejemplo si a ti te da el dengue tipo 1 ya creas inmunidad de por vida para ese dengue pero no te vas a escapar del 2 del 3 del 4 te va a dar el 2 ya tienes del 1 del 2 te puede dar el 3 ya tienes el 2 3 el 1 2 3 te va a dar el 4 y ahí no hay más por ahora salvo algún tipo de mutación del virus y puede aparecer una nueva variante pero por ahora mencionas de que hay una variante el de Lima que es el ambiente cosmopolitan algo así escuchado pero centrémonos en los cuatro en los cuatro serotipos ya si te da un dengue ese dengue ya queda con inmunidad para el resto pero te puede dar dengue cuatro veces toda tu vida el dengue que más causa malestar es el dengue tipo 2 el 2 es el que más síntomas te puede dar quizás tú has tenido dengue con el tipo 1 sido leve pasó y te vuelve a dar dengue el 2 ya se manifiesta con plaquetas toda esta fase crítica con el tratamiento oportuno conlleva al hecho de pasar a la fase de recuperación pero si te dio con síntomas más marcados y no olvidar de que también hay manifestaciones gastrointestinales dolor diarrea puede haber diarrea y así como en el dengue tipo 1 y 4 puede haber prevalencia de rinorrea y con faringe quiero que quede grabada de que hay cuatro serotipos de dengue prevención el ministerio de salud ha sacado una alerta epidemiológica reciente por el aumento de los casos de dengue ya esta alerta epidemiológica por el dengue por los casos de dengue en el país es alertar a todos los establecimientos sobre la situación epidemiológica del dengue en el país y hay que intensificar las medidas de intervención integradas que contribuyen al control de la epidemia como les mencionaba en la anterior de diapositiva el instituto nacional de salud ha mencionado que los serotipos circulantes de dengue actualmente en los departamentos a nivel nacional son el dengue tipo 1 y tipo 2 en cajamarca y en lima se tiene además el 1 y el 2 tipo 3 esas son las variantes o tiros serotipos que se han identificado en digamos los casos de dengue tenemos como pueden ver los casos de dengue desde 2017 hasta 2023 ya con rojo están los casos confirmados y con azul los probables es decir desde 2017 que tuvimos el último pico de más de 5.000 casos 2018 2019 2020 2021 2022 pero les pregunto ¿por qué creen que 2020 2021 2022 parte 2022 no hay muchos casos de dengue ¿por qué creen? ¿alguien? 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 ¿alguien me puede decir por qué creen de que no ha habido muchos casos de dengue 2020 2021 2022 ¿no hubo dengue realmente? ¿alguien? ¿qué pasó en esas épocas? ¿en esos años? si hubo casos sino que todo era COVID en ese tiempo claro y así todo era COVID ¿qué pasó con el dengue? había dengue pero ¿qué registraban? ¿cuál era digamos lamentablemente durante ese tiempo el mayor registro? ¿los casos de COVID? COVID ¿ustedes han escuchado de la de la de la de la sindemia la sindemia es digamos la presentación de COVID con dengue ¿han escuchado casos de COVID con dengue? yo les podría decir durante este tiempo sobre todo 2020 2021 y si se dan cuenta 2022 un poco como que quiere aparecer hubo subregistros de casos de dengue ¿por qué? porque nuestra prioridad era detectar los casos de COVID y muchos de esos casos de COVID tenían la presentación de tener la presentación de COVID más dengue pero nosotros nos centrábamos en el tema de COVID que muchas veces también va de la mano con el tratamiento hidratación sintomáticos y habrán sido presentaciones de serotipos con manifestaciones clínicas leves sin complicaciones pero nuestra prioridad era COVID por eso es que quizás no tanto se dio a contar y mayormente se prevaleció y y ahora que de una otra forma ven el pico en 2023 cómo vamos ya sobrepasamos más de 10.000 casos estos subregistros de una otra forma muchos de estos pacientes que han tenido dengue con COVID posiblemente se han vuelto a reinfectar con algún otro serotipo y por eso en el 2023 ha nacido la alerta epidemiológica casos de dengue por departamento queremos identificar ahorita por las noticias cuál es el departamento que está siendo más afectado por el dengue a veces perros ahora pueden arreglar sus perros por favor que muchos se orinan hasta Claudio Claudio por favor oye Zafa ¿Puede arreglar sus perros amiga? ¿Es usted? ¿Qué es señorito? Raquel por favor oye Zafa Raquel oye ¿Qué es lo que se ve? Bueno quería mostrarles los casos de dengue por departamento en el año 2023 hoy en día en las noticias sale bastante la emergencia sanitaria a nivel de Piura seguido por Loreto ya si pueden ver inclusive hasta Lima está involucrado Lima es una ciudad quizás no de casos autócticos es por digamos el por la digamos desplazamiento de personas que han estado en zonas extremistas y por ende el zancudo es muy adaptable a ciertas zonas y como pueden ver la casuística Piura lidera en 2023 ya tiene más de 28 mil casos Lima más de 10 mil Ica Lambayeque Loreto Ucayali Libertad es decir el predominio ahorita de los casos de dengue está a nivel del norte oriente y centro de Lima la parte del sur está libre de cierta forma pero de una otra forma la prioridad está en la parte oriente y la parte norte como pueden ver acá en los casos de dengue hasta la semana 20 de 2023 y la prevención y la prevención hemos hablado de los síntomas clínicos y hemos hablado de la detección temprana de los tipos de tratamiento que sería bueno que lo ahonden con las guías de práctica clínica del ministerio de salud ya sabemos de que si llega un paciente hay que detectar qué momento está pasando la fase crítica para su tratamiento de derivación adecuada pero qué es la qué es en cierta forma el principal eslabón para evitar la transmisión de dengue es la estrategia de gestión integrada y la prevención la prevención tiene que ser uno de los pilares fundamentales para evitar justamente transmisión como les mencionaba muchas veces hacemos hincapié en la fumigación pero la fumigación solamente mata al sancur y las larvas no mata larvas puede hacer matar sancurs adultos pero las larvas por eso es que se hace la prevención la vigilancia epidemiológica es primero es una cuestión de identificar los casos dónde está la zona en donde se presenta la mayoría de casos puede detectar factores de riesgo poblaciones vulnerables digamos en situaciones que la prolificación de este sancur detectar justamente estas zonas epidémicas la promoción comunicación social bueno es un trabajo digamos en comunidad los servicios de salud deben salir a comunidad a sensibilizar capacitar y medidas preventivas digamos tapar los recipientes botar recipientes que sirvan donde se acumulen agua laboratorio la detección pronta los insumos correspondientes para hacer la vigilancia entomológica el control del vector es decir el número el índice aédico que siempre es parte digamos trabajo de biólogos donde hay más índice aédico y donde puede haber mayor proliferación dentro de las medidas preventivas está la movilización comunitaria control de los estadios inmaduros o sea de las largas con insecticida modificación del medio ambiente depósitos de almacenamiento de agua bien protegidos limpieza de canaletas recojo de criaderos neumáticos almacenados y cubiertos de lluvia es decir todos los residuos sólidos que puedan acumular y esto es digamos práctica que tiene que instalarse entre la comunidad y los servicios de salud la prevención de los hogares por la eliminación de los criaderos cada uno es responsable de ver en la zona donde vive si es que hay criaderos por eso es que hay la mayor proliferación en las zonas del norte y el oriente porque es donde mayormente están pasando las lluvias y esas lluvias conllevan acumulación de líquido de agua en recipientes que muchas veces tenemos en las huertas en las calles y puede conllevar al tema de utilización del zancudo uso de mallas inventadas y puertas es otra medida y recipientes para el almacenamiento de agua bien protegidos es decir tapados como pueden ver control de criaderos y del vector adulto control físico aplicación de las ordenanzas sanitarias casas centros de trabajo control químico biológico de los que no se pueden eliminar y bueno aplicación de insecticidas equipos livianos y o pesados es decir aquí entra tallar también el tema de la fumigación pero como les mencionaba esto es solamente para eliminación del vector adulto tenemos que hacer medidas preventivas para eliminar los criaderos y la protección personal mayormente dirigida al hecho de el uso de mosquiteros con impregnación de insecticidas principalmente la permitida mayormente se usa en los mosquiteros para que no pueda propagarse recuerde de que el zancudo tiene dos fases intrínseca y extrínseca la extrínseca es cuando pica a un sujeto con el virus y el zancudo se infecta lo hace madurar lo hace reproducir y le hace infectante para la persona eso es lo que se trata de evitar listo ahora pasamos al otro al enfermer de chikungunya bueno solamente para complementar porque es casi las mismas características del dengue que transmiten por el mismo vector o el mismo virus de otra forma es una enfermedad emergente transmitida por mosquitos y causada por un alfavirus el virus chikungunya esta enfermedad es transmitida principalmente por los mosquitos aedes aegypti y aedes albocytis las mismas especies involucradas en la transmisión del dengue por eso las mismas características vectores bueno existen dos vectores que es el aedes aegypti y el aedes albocytis periodo de incubación el parecido mejor dicho casi periodo de incubación intrínseco es decir persona humano virus el mosquito el mosquito le pica adquiere inocula el virus y ese mosquito se va para picar a un humano sano extrínseco dentro del mosquito y extrínseco dentro de la persona susceptibilidad como se menciona en el dengue las personas que son más susceptibles vulnerables para la adquisición sobre todo niños adultos mayores y hay que hay que resaltar bastante que el chingongoya tiene una disposición para causar molestias malestares síntomas en qué instante los síntomas la característica del chingongoya es bueno aparte de la fiebre las poliartalgias son dolores articulares mucho más característicos que el dengue por eso está digamos en su rango de frecuencia junto con la fiebre dentro de las manifestaciones más digamos predominantes son las artes chingongoya en un idioma étnico africano significa el que se encorva o que ha de encorvar retorcido si ustedes buscan características de los pacientes con chingongoya va a haber personas que vienen o acuden en un centro como que si no pudieran dispararse todos retorcidos encorvados porque el dolor articular es muy intenso y eso puede ser una diferencia con el dengue claro el dengue también te puede dar te puede dar poliartalgias pero de una u otra forma siempre es tener esa característica y va a depender de la evaluación laboratorial para de una u otra vez una forma de determinar qué puede ser porque al final los dos pueden conllevar digamos al mismo tratamiento pero el que puede tener más síntomas graves otros síntomas que podemos ver cefalea mialgia dolor de espalda náuseas vómitos rash chikungunya fases de la fibra de chikungunya tenemos tres fases ya la fase aguda que dura de 0 a 21 días fase subaguda de 21 a 90 días y la fase crónica que es mayor de 90 días la fase aguda la fase que empieza los síntomas característicos fiebre dolores inflamación en las articulaciones el chikungunya tiene una predisposición las articulaciones de la muñeca y las articulaciones de los tobillos eso puede ser un síntoma característico porque afecta principalmente las articulaciones claro la articulación del polo la rodilla todas las articulaciones pero hay un predominio de muñeca y de tobillo y esta fase puede durar entre 7 a 10 días la mayoría de veces se acompaña de un rash también un hematocutáneo y al inicio de la enfermedad esta manifestación se produce generalmente al inicio ¿qué característica diferente con el dengue? ¿se acuerdan? el dengue ¿en qué momento aparece la comezón o el exantema? al final pero en el chikungunya puede iniciar hay síntomas característicos que uno tiene que identificar la poliartralgia es más fuerte en el chikungunya menos en el dengue aparentemente el exantema es al final en el dengue y al inicio en el chikungunya esos síntomas nos pueden orientar muchas veces pero sobre todo tiene que ser detectar el diagnóstico epidemiológico es decir de la zona epidémica donde venga el paciente presentación clínica hay rash que demen rostros hay poliartritis y se dematose en manos mencionaba en las muñecas que palidece con la presión el exantema y le aprietas y se puede hacer blanco como que lo que está rojo que hace blanco le hace una digitopresión hay ya son periarticular y derrame en rodillas articulaciones principal característica del chikungunya la fase truca aguda en la fase aguda febril en la fase truca aguda del 20 al 40% de los casos pueden pasar esta fase que dura hasta 3 meses que principalmente ya no hay fiebre puede durar 3 meses y las personas que mayormente manifiestan la patología osteoarticular puede ser digamos predominante o puede continuar lo que empezó en la fase aguda puede continuarse en la fase aguda ok ojo no necesariamente hay antecedentes de artritis o algún tipo de daño articular pero si el paciente lo tiene esto puede exacerbar más ese cuadro ese cuadro como antecedente que puede tener la persona de la fase pasamos a la fase crónica una proporción importante de pacientes ojo 40 al 80% puede manifestar síntomas más allá de los 3 meses y lo que va a predominar dolores artículos es decir no te va a volver a dar chipongoya pero sí te puede dejar una convalescencia largo tiempo por estas fases solo en la fase aguda hay la fiebre la fase subaguda es el inicio o digamos es la convalescencia de las articulaciones la fase es permanecer con esos dolores pero de otra forma esa complicidad se va a ir viviendo en el tiempo pero las las molestias van a con enfermedad subaguda y crónica etapa final de la enfermedad aguda hay tumerfacción en manos hiperpigmentación hay gromas es decir acumulación digamos de tejido blando a nivel de lo que es el codo y hinchazón y rigidez en manos es como si te diera una artritis crónica acá pueden ver por ejemplo localizaciones habituales de las artropatías del chikungunya vista frontal principalmente donde les dije muñecas manos y muñecas y tobillos predominancia pero también hay hombros codos rodillas hay a nivel cervical y bar todo lo que es o que resalta eso porque la poliartrasia es uno de los síntomas característicos del chikungunya hay también manifestaciones ahí puede haber puede haber síntomas neurológicos síntomas populares dermatológicos retales también gastrointestinales pero principalmente quiero resaltar hiperpigmentación fotosensible ya es decir exposición a luz solar y te puedes pigmentar la piel pulceras a nivel digamos y dermatosis vesícula todo por exposición al sol que quizás antes no era característico de la persona pero con este tema de la puede presentarse en el chikungunya manifestaciones clínicas para el diagnóstico diferencial del chikungunya con dengue más fiebre aparentemente chikungunya pero los dos con fiebre fiebre sí o sí podemos resaltar de acá artragia ¿dónde hay más artragia? chikungunya en mayor cantidad que el dengue el dengue te puede dar leucopenia en mayor cantidad y se puede dar trombocitopea plaquetopenia pero lo que te da el chikungunya es más que todo linfopenia ¿ya? linfocitos disminuidos ¿ya? erupciones cutáneas y puede poder resaltarse en el chikungunya y en el dengue se resalta lo que son todo lo que es manifestaciones hemorragicas ¿ok? referir ¿cuándo referir al paciente? al mismo estilo del dengue la diagnóstica con una enfermedad tratable de manera específica fiebre que persiste por más de cinco días dolor persistente mareo postural disminución de la producción de orina la diuresis acumulación de líquido hemorragias vómitos constantes embarazo ojo y personas mayores de 60 años recién nacidas una embarazada y una persona de 60 años o niño tiene estos síntomas por más que no estén complicados o algo síntomas graves o signos de alarma tiene que ser referida porque es un factor de riesgo en que inmediatamente esta persona puede correr riesgo de que su complicación o los síntomas de alarma aparezcan repentinamente gestación mayores de 70 años hay que tener bastante diagnóstico de laboratorio obviamente puede usar pruebas virológico como es el PCR diagnóstico serológico pero del listo ok detección viral es máximo hasta los 7 días detección de anticuerpos ya es es más que todo de 5 días en adelante hasta los 2 meses es decir hasta todo el periodo de la fase sudaguda y crónica mayormente principios para el manejo el chingunguyán no se complica raras veces complica raras veces raras veces es una enfermedad leve mayormente tiene menor mortalidad que el dengue pero eso no quita el hecho de que por sentirnos confiados de detectar chingunguyán vayamos a evitar detectar un dengue por eso el tratamiento tiene que ser en ambos aspectos el tratamiento sintomático paracetamol para el tema digamos de las para la fiebre se pueden usar otros analgésicos como los aines otros analgésicos entre aines que se pueden usar es el metamisol siempre y cuando las primeras medidas medios físicos baños paracetamol vaya sin efecto durante la etapa aguda de la enfermedad los esteroides no están digamos indicados y evitar la aspirina se recomienda en las formas leves hacer ejercicios terapia en la fase recuperada pero principalmente que te deja el chingunguyán dolores articulares y por ende puedes llegar a una fase digamos de terapia física para mejorar la articulación debe instituirse tratamiento en todos los casos sin esperar la confirmación les vuelvo a repetir si ustedes no vayan a dejar de lado el dengue está bien que el chingunguyán no deje no tenga una alta mortalidad pero hay que tener cuidado de que esté agregado el tema del dengue cosa de que los síntomas pueden ser parecidos y al final tenemos que tener el mismo criterio clínico para ambos durante una epidemia no es necesario que se realicen pruebas virológicas no es necesario todo es clínico todos los casos sospechosos deben mantenerse bajo moteteros casi todos digamos las medidas preventivas son parecidas a la del dengue eliminar los residuos que acumulen agua moteteros mallas la sensibilización a la comunidad intervención comunidad localidades servicios de salud para disminuir la propagación del zancudo que transmite el virus como les mencionaba el chikungunya si tiene efectos sobre el embarazo parece tener una repercusión directa hay notificación de abortos espontáneos y hay transmisión materno infantil en el periodo perinatal esa es la característica digamos del chikungunya efectos sobre el recién nacido las madres logran contraer el chikungunya pueden transmitir la la firma de chikungunya a sus recién nacidos mediante transmisión vertical la cesárea no no disminuye esta transmisión y la fiebre chikungunya neonatal está caracterizada por fiebre inapetencia dolor edema convulsiones hasta llegar a síntomas neurológicos así como síntomas ecocas o sea la relación de chikungunya con el embarazo y con los recién nacidos y es digamos importante tenerlo en cuenta bueno con medidas preventivas volver a repetir el uso de mosquiteros la fumigación eliminar reservorios mosquiteros como sequicidas impregnados para de todas maneras no se queden digamos pegados ahí los zancudos la comunicación con la sociedad con la comunidad las municipalidades para hacer las campañas de recolección de residuos el tratamiento no existe ningún tratamiento específico el tratamiento costa en aliviar los síntomas es un tema sintomático les repito de chikungunya su mortalidad es bien baja a diferencia y la prevención repelentes utilizar mosquiteros eliminar los criaderos lavar lavar tanques las albercas de agua mantener tapados todos los recipientes que almacenan agua y recolectar las bases son más que todo medidas preventivas generales ya que tanto el dengue como el chikungunya son transmitidos por el mismo vector por un zancudo que aparece a partir de una larva bueno ahora continuo con malaria la malaria tiene un vector ya diferente al chikungunya y al el anófeles pero de una otra forma tiene el mismo ciclo de crecimiento ciclo biológico es decir hay una larva ya será digamos el diferente pero tiene el mismo crecimiento huevos alarma pupa y la dulce ya eso para empezar hasta el 2022 ustedes pueden ver la la propagación de los casos de malaria malaria si es una enfermedad muy endémica de la zona de la selva de la selva o sea es bien difícil que eso se propague hacia la costa hacia el sur es netamente conocido que la prevalencia de malaria es mayormente a diferencia del dengue que si puede tener casos derivados de personas que pueden viajar a zonas endémicas y volver a sus sitios de origen los tipos de malaria el plasmodium falciparum puede ser por plasmodium vivax plasmodium ovale plasmodium malariae y el plasmodium daulesia todos son parásitos el periodo de incubación es el lapso que media entre la picadura del mosquito y el de los síntomas para cada uno de los tipos de mal de parásito va a depender su periodo de incubación con el falciparum es entre 7 a 14 días con el vivax y lo vale es de 8 a 14 y con el malariae es de 7 a 30 días manifestaciones clínicas las características clínicas dependen uno de la especie del parásito a veces vivax falciparum pueden tener manifestaciones diferentes pero son raras veces en las cuales podemos diferenciar por eso mayormente la característica clínica de la malaria tiene que ser unificada de forma general va a depender de la concentración de parásitos asexuales en sangre o sea las parasiterías y el estado inmunitario del huésped principalmente que hay fiebre malestar general dolor de cabeza dolor de articulación debilidad casi parecidos a los de las otras enfermedades que hemos hablado pero aquí es lo que mayormente se identifica la fiebre quebrantahuez o sea el famoso lo que llamamos aquí en la región de Loreto es una fiebre que te hace un escalofrío que te hace temblar tanto sientes como que te va a quebrar la característica de la malaria la manifestación clínica por sobre todo la fiebre tenemos por las nuevas vivax terciana terciana es cada tres días la característica clínica de la malaria en que te da fiebre hoy día desaparece tres días y a los tres días otra vez te da fiebre y así sucesivamente es la famosa fiebre terciana y es la más característica la fiebre terciana fiebre te da hoy día desaparece tres días y te vuelve a aparecer en tres días es por eso que también a la malaria se le encontré como terciana síntomas de la malaria son síntomas generales pero mayormente los escalofríos son característicos de eso junto con la fiebre puede haber fiebre puede haber dolor de cabeza fatiga sudoración vómitos dolor de espalda dolor muscular síntomas generales como toda enfermedad hay que tener en cuenta criterio de gravedad ok como la malaria también es una enfermedad que tiene una fase en donde se le debe tratar o sea se le debe identificar por medio de inmediatamente medio de la gota gruesa es importante también identificar criterios de gravedad si tu paciente no puede caminar tiene incapacidad para alimentarse cualquier trastorno del sensorio hay convulsiones hay edema agudo la diuresis no es alterada hay hipoglicemia anemia hay hiperparasitemia diagnóstica por laboratorio hay tericia hipotensión hiperpirexia o sea una fiebre mucha más alta hay recuento paquetario bajo sangrados tenemos que tener cuidado para hacer la derivación correspondiente porque estos pacientes no pueden ser tratados de primer nivel sino en un centro de mayor diagnóstico el diagnóstico de la malaria mayormente son diagnósticos clínicos epidemiológicos los clínicos es por la fiebre los paroxismos de escalofríos ojo escalofríos los episodios de escalofríos intensos fiebre y saturación profusa hay síntomas generales como cefalea síntomas graso intestinales esplenomegalia anemia y evidencia de manifestación severa o complicaciones de paludismo de malaria por falcíparo es la principal digamos el principal parásito que te causa mayor la malaria grave el trasmodio falcíparo diagnóstico epidemiológicos antecedentes de exposición es decir la zona sobre todo detectar en qué zonas hay malaria porque no vas a pensar en malaria en una zona donde no es endémica no hay casos y de otra forma el nexo epidemiológico en tiempo y lugar con personas que han sufrido malaria antecedentes de malaria de hospitalizaciones antecedentes de haber tomado medicación antimalárica y en caso probable de malaria hay que confirmarse descartarle y la pisa del parásito en muestra de sangre laboratorio se puede hacer por dos por dos medios microscopía la más común la gota gruesa también el extendido de sangre periférica la gota gruesa es para identificar el tema de los trofosoides y los la metos que más adelante vamos a explicar y la prueba rápida bueno de todas maneras poco usado mayormente se usa el tema de microscopía y regularmente da resultados negativos en parasitemas inferiores a doscientos parásitos por litro ok es más que todo para detectar antígenos de parásito y identificar lo que es la lactato de cirrogenasa paratitaria la principal el principal medio diagnóstico por laboratorio es la gota gruesa y el efectivo de sangre periférica ahora lo que yo quiero hacer digamos explicarles los objetivos de tratamiento de malaria asintomática a ver para qué primero el objetivo de la malaria tiene un paciente como tal ok para qué se dé tratamiento primero para interrumpir las formas asexuadas en la sangre destrucción de las formas latentes en el hígado interrupción de la transmisión la acción que necesitan tener es que tratar que el diagnóstico tratamiento se realice cuatro horas desde el inicio de los signos o sea lo más inmediato posible tratamientos eficaces adherencia al tratamiento accesibilidad a los médicos recomendación de la OMS para malaria no complicada hay un tratamiento combinado cloroquina más primaquina las especies que tienen ciclo hepático es decir el plasmodium ovale es cloroquina tres días más catorce días de primaquina y para los casos de plasmodium malaria es cloroquina tres días más primaquina un día esto extrapolándose a la norma técnica en el Perú podemos ver el tratamiento de la malaria iniciaba cuáles son los objetivos formas asexuadas formas latentes interrumpir la transmisión para pedir que las formas asexuadas proliferen y conlleven a las formas asexuadas es decir para que las asexuadas mayormente son las que van a ser inoculadas por el zancuco anófeles para que puedan ser transmitidos a otros por eso es que se debe impedir de que se puedan formularse las formas sexuales del parásito tratamiento tratamiento de plasmodium viva el tratamiento tal como menciona la OMS cloroquina son tres días primer segundo tercer día esto es en adultos hay una variación para niños pero vamos a tratar netamente solo para cloroquina cuatro tabletas cuatro tabletas dos tabletas tres días primaquina siete días desde el primer día dos tabletas dos tabletas por siete días no se administra primaquina en mujeres gestantes ya que las gestantes tienen su propio tratamiento que está en la norma técnica del mínimo malariae tal como menciona la OMS tres días cloroquina un día primaquina cloroquina tres días cuatro tabletas diarias primaquina un día al tercer día no administrar en gestantes tenemos también el tratamiento de malaria no complicada pero por falsíparum en falsíparum tenemos tres medicamentos el artesonato el artesonato la mefloquina y la primaquina el artesonato se da por tres días una tableta primero segundo y tercer día la mefloquina se da por dos días tres tabletas primero y segundo día y la primaquina tres tabletas solamente el primer día este es el tratamiento como pero en la actualización del tratamiento de la malaria podemos que hoy en día ya tenemos presentaciones de artesonato y mefloquina juntos combinados una sola pastilla y es por eso que la variación con esto tratamiento de malaria no complicada por plasmodio con dos es fijas combinadas de artesonato y mefloquina y primaquina es lo mismo solamente que el artesonato y la mefloquina están juntos una sola pastilla como pueden ver está distribuido de acuerdo a la edad y el peso no se puede administrar la pastilla combinada a menor pacientes menor tengan menor de 5 kilos por eso es que hablan de 5-8 kilos de 17 kilos de 18-29 kilos y más de 30 kilos ya podemos ver el primer día que tomamos adultos se da una pastilla de artesonato y mefloquina combinada dependiendo del kilo si está entre 18-29 kilos dos pastillas si es más de 30 kilos en el primer día se da la primaquina tomando justamente este tema es una tableta y media y tres de acuerdo al peso segundo día igualmente solamente el primer día se da la tableta combinada y los siguientes días la tableta combinada mejor dicho la primaquina se da el primer día y la tableta combinada ya se va para los tres días tanto primer segundo tercer día de acuerdo al pesaje recordar que no se puede dar la combinada si hay niños menores de 5 años se tiene que usar el método de las pastillas pero en el método en el tratamiento actualizado por las dosis fijas combinadas se puede dar de acuerdo al pesaje por los días que manda la norma que son pesidas lo que nace con unas este tratamiento nos hace preguntarnos muchas cosas el tratamiento no siempre va a ser eficaz no es la cura radical la malaria y por eso tenemos que tener en cuenta de que hoy en día están naciendo nuevos antimaláricos para poder combinar una forma muy olvidada por los especialistas los insectólogos el ignozoito el famoso ignozoito ahorita les voy a explicar qué es pero de todos los problemas que podemos ver para que el tratamiento de la malaria viva pueda hacer efecto tenemos que indagar en que hay baja adherencia al tratamiento de cloroquina primaquina porque el tratamiento tiene que ser supervisado y muchas veces se le da al paciente y ellos no cumplen no se está cumpliendo digamos la cura radical de la malaria porque hay un hay una forma del virus del virus del parásito que está oculto el parásito está oculto en nuestro hígado por mucho tiempo no hace enfermedad pero está oculto pero puede hacer las famosas recaídas y puede también aparecer problemas como la resistencia a la cloroquina primaquina y el manejo de portadores asítomáticos eso es lo que quería explicar el ciclo digamos de transmisión el anófeles y pica al hombre y distribuye los esporozoitos los esporozoitos llegan al hígado los esporozoitos ya de una otra forma se forman en merozoitos pero hay una forma de estos esporozoitos que se quedan ocultos aquí están los inozoitos estos inozoitos se quedan latentes en el cuerpo sin causar enfermedad pero ¿qué pasa? en el ciclo normal los esporozoitos conllevan a la forma de los merozoitos en el hígado y esos merozoitos digamos se distribuyen en la sangre y se unen a los reticulocitos en los reticulocitos ya se forman los esquizontes y estos esquizontes se maduran ¿para qué? para que formen las formas sexuales esta es hasta la formación de los esquizontes es la forma es la digamos el ciclo asexual pero cuando ya se forman los digamos los gametocitos tanto masculinos femeninos y estos son inoculados del zancudo ya para causar la enfermedad y hacer el ciclo es decir estos entran en el zancudo y en el zancudo hacen sus ciclos ¿para qué? para que otra vez vuelvan a la inoculación de los esporozoitos y causar pero lo que yo quiero resaltar de acá es esto ¿qué les mencioné? problemas en el tratamiento el ignozoito todos los tratamientos de la malaria tratan todo este ciclo pero no a los que están ocultos pueden destruir todas las formas del parásito pero cuando ya se ven que están desaparecidos del organismo aparecen los ignozoitos y estos ignozoitos van a dar tres escenarios de recurrencia ¿ya? es decir uno la recrudescencia que en menor de 28 días puede aparecer otra vez la enfermedad ¿ya? el parásito circulante no ha sido eliminado quizás por un mal tratamiento puede haber una recaída y la recaída aquí le debemos a los ignozoitos acuérdense eso siempre de los ignozoitos el ciclo normal llega a la enfermedad hace la enfermedad inocula contagia otro y así pero los ignozoitos es nuestro gran problema hoy en día porque no hay tratamiento específico para esto y es lo que conlleva al tema las recaídas y bueno una reinfección es una nueva infección puede volver a dar mal la técnica de gota gruesa no permite distinguir estos tres escenarios y el PCR está comenzando a entender el problema es decir a detectar los ignozoitos y justamente el problema del ignozoito es que ocasiona las recaídas por eso el paciente con malaria muchas veces toma el tratamiento y puede tener una recaída y muchos nos preguntamos pero si le hemos dado al paciente quiero que se acuerden esto los ignozoitos y hoy en día nació esto la tafenoquina la tafenoquina es un antimalárico que no está todavía utilizado en el Perú pero puede ser la solución para erradicar completamente la enfermedad ya tiene actividad en profilaxis causal impide el desarrollo de estadios hepáticos es decir este desarrollo esquizontía hemática esquizontes todos estos esquizontes eliminan los esquizontes que ya están en la circulación y los ignozoitos eliminan los ignozoitos es decir para evitar la recaída del paciente gametocida estos gametocitos que son inoculados para su ciclo dentro del mosquito y posterior inoculación ya para infectar al hombre es decir este antimalárico está desarrollado pero todavía no está desaprobado en el Perú no está dentro de las normas pero podría ser la solución para evitar las recaídas porque ataca casi todo el ciclo del mal de la playa viva bueno para terminar tenemos una medida de prevención al mismo estilo que el dengue y chikungunya tenemos que proteger digamos nuestros recipientes de agua eliminar reservorios utilizar correctamente el mosquitero porque esas larvas son las que justamente va a continuar siendo la fase adulta del sanguíneo y la enfermedad va a seguir digamos tenemos ciclo biológico ok bueno les agradezco por la atención ¿tienen alguna pregunta? ¿no? Bueno, agradecerles por su atención, recordarles que estamos en una emergencia sanitaria y hay que tener, digamos, las medidas preventivas, tal cual los mencioné. ¿Ok? Muchas gracias.